Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta Presenta Buenas tardes querida Venezuela, estamos una vez más en su programa favorito Noticias Car, en el cual estaremos hablando de la tercera edición del Salón de la Moda Que se realizará el 15 de febrero en el Centro Boulevard, Salona Grande Las entradas tienen un costo solamente de los 150 bolívares, que la pueden adquirir en el Belán Cazar La agencia de modelos Belán Cazar Además podemos acotar que el evento fue suspendido ya que... El evento fue suspendido en el Zambil, y ahora se realizará en el Centro Comercial City Marte Vamos a darle una bienvenida a nuestra invitada especial, Laura de Frey Bienvenida Laura Cuéntanos cómo ha sido la experiencia en la cadena Bueno, para este Salón de la Moda nos espera muchas sorpresas Porque van a estar los diseñadores y aparte vamos a estar un grupo de modelos que se van a estar, que se están graduando Y vamos a hacer nuestra tesis con material reciclable ¿Con materiales reciclables? Sí, porque... para cuidar el ambiente También va con propósito de cuidar el ambiente Y cuéntanos un poquito de tu proyecto Ve, baño para que lo vean Ay, pero cuéntanos un poquito, ¿qué te cuesta? Danos un adelantico ahí de cómo va a ser Bueno, es... ¡Corte! No puedo más Visítanos www.pelancasar.com